¿Qué significa emoji? Son ampliamente usados en internet, han trascendido a la cultura pop y hasta se han convertido en objetos físicos. ¿Pero sabes el origen y significado de emoji? Si no lo tienes claro, en este video le daremos una rápida mirada. La palabra emoji tiene su origen en el japonés, está compuesta por los términos e, que significa imagen o dibujo, y emoji, que significa carácter o letra. Por lo tanto, emoji se traduce literalmente como carácter de imagen o dibujo de carácter. La palabra emoji ha sido aceptada en el español. De acuerdo con la definición del array, un emoji es una pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc. Los emoji tienen su origen en los emoticonos, que surgieron en la década de 1980 como símbolos basados en texto, como esta carita sonriente, pero fue hasta 1999 cuando tomaron la forma con la que los usamos en la actualidad. El primer conjunto oficial de emojis fue creado por el ingeniero japonés Shigetaka Kurita para la compañía de telecomunicaciones NTT.com. Este conjunto inicial contenía 176 emojis y se miró en pictogramas y símbolos utilizados en mangas y medios de comunicación japoneses. En 2010, Unicode Consortium, el estándar internacional de codificación de caracteres, incluyó los emojis en su estándar, lo que permitió que los emojis fueran reconocidos y utilizados de manera consistente en diferentes plataformas y dispositivos. Hoy en día, son una forma universalmente reconocida de expresión visual en el mundo digital. Entonces, ya sabes lo que significa emoji. ¿Quieres apoyar el canal? Suscríbete, te da un SuperTanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Larco y te espero en un próximo video. Sayonara.